Eso, suave, es suave, te voy a limpiar, limpio, limpio, es suave. Come, hijito, come, come. ¿De qué color es tu gelatina? Oh, no. Griezmann, ¿de qué color es tu gelatina, mi amor? Rojo. Muy bien, Nico, eso, Nico. Toma, 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 toma. Muy bien, Nico. ¿Qué color es? ¿Qué color es la gelatina? ¿Es de color? Toma, mi amor. Come, come, come. Rojo. Come, come, come. Eso, qué rico. ¿Probaste, Camila? ¿Probaste qué sabor tiene? ¿Probaste qué sabor tiene? ¿Sabor a Griezmann? No, mi amor, no te hagas eso. Bañate, agarra, agarra, toma, come, 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 así. Rojo. Ay, qué rico. Ay, qué delicioso. No importa, mi amor, luego te voy a limpiar, ¿sí? Juega, juega, juega. Toma, come, come, come. Come, así, come, come. Y es dulce. Muy bien, y es dulce. Voy tocando, mamá. Eso, 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 eso. Griezmann, toma, toma, come, hijo, come, 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 así, come, come. ¿Ya no quieres? ¿Ya está? Ya no quieres. Muy bien, qué lindo. Ahí nomás, Nico. Ahí nomás, Nico. Ay, Dios, ay, Dios. Ahí nomás, Nico. ¿Ya, Nico? ¿Te tomaron foto, Nico? ¿Ya? Ajá. Ya, ahí nomás. Ya. Muy bien. Come, hijito, come, come. Come hasta llenarte. Pero no te metas el dedo. Lo voy a parar acá. ¿Ya, mamita? Lo vamos a parar acá. Usted me saca la tina, la oficina. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya estamos? Sí, mamita. Ya vamos a sacarlos. ¿Ya? Cris, mam. Ya, ahí nomás que no se vaya a ir por allá. ¿Ya, mi amor? ¿Suficiente? ¿Sí? ¿Basta? ¿Sí? ¿Ya no quieres? ¿Ya? Ya lo ponemos a retirar. ¿Está bien? Ya. Ya, mi amor. ¿Ya, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quieres más? Está más posible. No te vayas, no te vayas. Ya, mi amor. Vamos a cambiarte, ¿ya? Hijito. Te voy a cambiar, mi amor, ¿sí? Ya es suficiente. Ya está, mi amor. Se acabó, ¿sí? Ya, mi amor. Te voy a limpiar, ¿ya? Chao, Griezmann. Chao. Chao, mi amor. Chao, hijito. Chao. Chao, mi bebé.